¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a una simpática niña con un gato. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar su cabeza con sus dos orejas. Luego dibujo sus ojos, nariz y boca sonriente. Luego dibujo sus aretes. Ahora dibujo su cabello así. Ella lleva un lazo en él. Ahora dibujemos su cuerpo. En su mano sostiene a su gato. Dibujo un lindo gato muy rápido, como esto. Ella también lleva un lazo en la parte superior de la cabeza. ¡Qué lindo! Luego dibujo sus ojos así. Voy a dibujar su nariz y su boca. Y luego dibujo su bigote de gatito. Ahora dibujemos su cuerpo. Dibujo sus cuatro patas. Y su larga cola. Por último dibujo la falda de la niña. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Buen trabajo! Y ahora a colorear. Primero colorea a la niña. Yo uso crema para su piel. Para sus labios uso este marcador rojo. Le pinto el pelo castaño claro. Y uso este marcador para su lazo. Yo coloreo su camiseta de rosa. Luego uso morado para su falda. Ahora coloreamos al gatito. Para su nariz y orejas internas uso rosa. Luego uso gris para su pelaje. Las partes restantes permanecerán blancas. Por último coloreo su lazo. Putsia. Y agrego un poco de violeta claro en el fondo. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!